Señoras y señores, el verano ya está aquí, ya ha llegado, entonces pues vamos a hacer un melón con jamón. No me gusta el melón. Así que me lo como yo. No me gusta y tiene una pinta que te lo juro que me lo comería entero. Ya veréis qué pedazo de receta. Me voy. Qué maravilla. Necesito la sombrilla y ya está. Ya me quedo yo aquí. Adiós, Javier. Que vaya bien. Maravilloso. Qué fresco, qué bueno. Esto es verano. ¡Mmm! ¡Melón! Ahí, ¿dónde vas, chaval? Pero que era mío el melón, chaval. ¿Dónde vas? Gracias. Veréis qué plato más refrescante, más bonito para compartir en familia. La verdad es que sí, es un plato de verano, es un plato bueno, fresco, sabroso y es una forma diferente, con Toque Torres, de presentar una típica ensalada de melón con jamón. Bueno, mirad, porque hay que cortamos ligeramente las dos puntas. Bueno, está aquí todo bien, ¿no? Fácil, ¿no? Está aquí todo bien y todo bien porque es súper fácil de hacer. Todo bien, así como una mascarilla de estas que te pones. Muy bien, muy bien, Sergio. Y fijaros, este es un melón cantaloup, es un melón que todos conocéis, que es un melón redondo. Piel de sapo también se llama. No, el piel de sapo es el largo, Sergio. Lo siento mucho, pero si no sabes, no opines. El piel de sapo es el largo. Yo creo que se equivoca. Y este es el cantaloup. Son dos melones completamente diferentes. A mí me parece que tiene la piel de sapo ese. No, te equivocas. Bien. Vamos a sacar las pepitas. ¿Hacemos las dos? Hacemos las dos. Venga, va. Un bol. Ya verás. Te voy a ayudar, ¿eh? Porque ya veréis que es sorprendente. Vale. Pepitas fuera. Que ya veis que es un melón que tiene muy poca pepita. Es de un color anaranjado y muy dulce. Muy dulce, muy dulce, Javier. Venga, haz bolas. Venga, vamos allá. Esto es una cucharilla parisien. Ya sabéis que yo estoy en el bolsillo mágico. Oye, podría ser con una cuchara. Podría ser con un... Esto se llama boleador. Entonces esto lo que hacemos es... Vale la pena. Y si no tenéis, compráis uno que es barato. Vale muy poco dinero. Y esto lo que hace son, pues como dice el nombre, pues bolas. Boleador de... Pero mira qué bonita, qué perfecta. Bolas, qué maravilla. Esto es presentación. Dale, dale, Sergio, que no tenemos todo el día. Vale, vale. Y luego el resto del melón. Dale, pero lo veremos, lo veremos. Lo vamos a reutilizar para hacer algo muy bonito. Un granizado. ¿Veis? Yo voy haciendo... No pasa nada si no cojo todo, todo. Hombre, lo hago lo más junto posible. ¿Veis? Hacemos así. Bien. ¿Veis? La carne del melón. Lo que queda de la carne del melón. Con una cuchara. Es muy fácil. Como es un melón que intentemos que esté maduro, que esté bien, bien, bien bueno. Sacamos la carne. Tiene un olor este melón que no se... Huele muy bien, huele dulce. Alucinante. Pero a ti no te gusta el melón, ¿no? Bueno. No, bueno, no. No te gusta nada. No, no me gusta. Ah, pues dilo. Dilo, no pasa nada. Bueno, es el único producto que no me gusta, que es muy curioso, que es el melón. Pero... Me acercas el melón y... Me podría comer un poquito. Vaciado. Tampoco tiene que ser extra super vaciado. Pero sí vaciado, ¿vale? Y esto nos va a servir como recipiente. Bueno, veis que aquí... Me va a quedar muy bonito. Yo tengo aquí las bolas de melón, que bueno, esto nos va a servir para emplatar después. Eso granizado, esto para el emplatado. Lo vamos a triturar con un poquito de... Hierbabuena. Hierbabuena. Menta. Hierbabuena. Menta. Esto es hierbabuena. Menta. Menta es la otra. Menta es de pipermín. Hierbabuena es esto. Hierbabuena. Vale, ponemos un poco. Y esto lo que nos va a dar... El melón lo que pide es frescor. Pues si a ti no te gusta el melón. Pero me gusta el olor. ¿Qué pasa? No sé. Es muy raro, tío. A mí el olor me gusta. Eres muy raro. Hierbabuena. Cantidades. Pues las tenéis ahí. Eso ya como siempre. Venga, vamos a ponerle un poquito. Solo un poquito de agua, ¿eh? Para que se triture bien. Un poquito, ¿vale? Zumo de limón. Espera, lo voy a poner aquí. Que nos va a ir mejor para triturar. Zumo de limón y ralladura de naranja. Que ya vais a ver. Porque la naranja también la vamos a poner rallada. Pero ahora es solo espumo. Exacto. Toma. ¿Sabéis lo que pasa? Que esto lo que le da es acidez. Es como el melón es tan dulce si se ha caído una pepa. Hasta, has metido una pepita, Sergio. Intentar no meter pepitas como mi hermano porque esto amarga mucho, ¿eh? Perfecto. Vale. Para hacer un granizado más que de sobra. Lo ponemos en una fuente, en una bandeja. Lo tapamos. No, no, le falta la ralladura de naranja. Bueno, se le puede poner después, chavales. No, se le tiene que poner ahora. Pues ¿por qué no se la has puesto antes? Pues porque, chicos, lo estoy haciendo todo yo. Bueno, pues haz algo. A ver, ¿dónde está el rallador? Allí. Que no sabes dónde están las cosas. No sabes dónde están las cosas. No vamos bien, ¿eh? No vamos bien. Vale, fijaros. Ponemos ralladura de naranja. Porque esto le va muy bien al melón, le va la naranja. Vale, tampoco te pases, ¿eh? Sí, que tiene que llevar, ¿eh? ¡Ah, esto! Melón, naranja, hierbabuena. Vale. ¿Eh? Ahora tapado. Verano, verano. Y al congelador. Lo vamos a dejar hasta que esté congelado. Yo creo que en un par de horas estaría de sobras, ¿eh? Bueno, pues me voy a ir a cortar el jamón. Venga. Al congelador. Al congelador, ¿eh? Han pasado dos horas. Dos horitas. Tenemos el granizado ya duro. Vamos, con la vinagreta. Venga, vinagreta. Un bol. Ya veis, aquí en el bolsillo mágico. Y vamos a ponerle, Javier, deja de jugar. Vinagre. Lo tienes tú. Vinagre de Jerez. Un vinagre. Bueno, podría ser vinagre blanco. Pues también podría ser. Una vinagreta muy sencilla. Vamos a ponerle un poco de zumo de naranja, de la naranja que hemos rallado. No hay que abusar, pero un poquito, un toque, le va a dar súper frescor. Y también le pondremos de limón. Venga, yo lo tengo aquí. Zumo de naranja. Zumo de limón y aceite de oliva. Ahí está. Que lo tienes tú aquí. Aceite de oliva. Olive oil. Y esto ya, y aceite de oliva generoso es porque esto le va a ir muy bien. Vamos a aliñar el melón aquí. Un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta. Pero, oh, sal y pimienta. Sí. En el melón la sal es un potenciador y la pimienta le va muy bien al melón. Sí. Es una ensalada de melón. No es un postre de melón. Exacto. Y tiene que tener este punto de pimienta sin miedo, además. Vinagreta. De vinagreta. Vinagreta que llueve bien. Con jamón. Y entonces lo que vamos a hacer son dados. Daditos bien bonitos. Este, mira. Ahí está. Mirad, vamos a cortar. Dados que está espectacular, eh. Si el jamón es bueno ya, el melón también, ya está. Eso. Dados que vamos a mezclar ahora un poquito en la ensalada. Mientale un poco de grasa también. Y después, sí, sí, ya le pongo. Y después vamos a poner por encima. Mira estos. Mira, esta grasa, esta grasita para adentro. ¿Veis qué grasa más buena? Hacemos así. Eso, si el jamón es bueno, ya decimos que, venga, para adentro. Y ahora corto algún taco, algún dado, para poner encima lo que decíamos. Venga, limpia con la galleta. Sergio, mira, limpia tú que la has ensuciado tú. Para que no, ¿sabes? Tú lo tuyo y yo lo mío. Venga, hombre, que no limpias nunca. Ya que no limpia nunca una vez, ¿no? Venga, va, sacamos ya. Vale, vamos, vamos, vamos. Fijaros la presentación que vamos a hacer. ¿La estáis viendo? Ah, no, que estoy despaldando. Ah, perdón. ¡Tracias! Bueno. Un poco en hielo, Pile. Bueno. Ya está, bueno, pues está bien. Tampoco está bien molado. Pues sí, sí lo es. Sí lo es. Tengo otro, otro... Sí lo es porque mola mucho presentarlo así con hielo fresco. Los detalles. Que no lo puedo enseñar. ¿Qué? Venga, tú, sacale el granizado. Granizado. Ahora veréis cómo está. Ahora es el montaje final, pero es tan bonito. Vale, mirad. ¡Oh! Bueno, ya está, el granizado. Lo hemos tenido dos horitas, horita y pico, dos horas. Con un tenedor. Un tenedor. Rascamos granizado de toda la vida. ¿Veis que está? Queda con acidez. Tiene la hierbabuena. Tiene todo el sabor del melón. Ahora, mirad qué granizado más bonito, ¿eh? Dale. Ponemos abajo el granizado. Correcto, correcto. Muy bien. Como está bien frío, no se va a fundir porque lo hemos dejado el melón con el hielo ahí... En la nevera. Venga, ya está, no un poco más. Y si queréis congelar un poco la cáscara del melón, os aguantará más frío. Todavía más. Pero bueno, ahora ya cogemos las bolas de melón. Ponemos aquí arriba. Bien bonito, ¿eh, Sergio? Déjame a mí, que no lo vas a poner tan bien. Calla, calla, calla. Esta receta, ya te dije yo... Javier no haría nunca esta receta porque como no le gusta el melón... Ay, sí, sí. Pues no la hace. De verdad que me lo comería, ¿eh? Es tan bonito y huele tan bien que me lo comería. Bueno, pues ya me lo comeré yo. Te voy a ayudar, Sergio, porque te veo... Espérate, que no, que lo quiero poner bien. No lo toques, que la vas a topear. Te veo lento, ¿no? Lo siguiente. Es más lento que el caballo del malo. Es antiguo eso. A mí me mola. ¿Qué pasa? Pues que es un poco viejo ya, ¿eh? Venga, venga, aquí. Una encima. Espera, la última. Vale, ahí. Fíjate qué cosa más bonita, Dios mío, de mi vida. Vale, cogemos un poco de jamón. Le ponemos aquí bien repartido. Vale, y yo tengo aquí otra cosa. Bueno, vamos a poner unas flores de verano. Brotes, hierbas, lo que sea. A cada uno se le ocurra, ¿eh? Pero, eh. Lo que sí que voy a hacer es... Vaya nivel, maribel. Qué bueno está el jamón, Dios mío. Lo que voy a hacer... No, el jamón está bueno. Con la menta, voy a cortarla en juliana y así pues darle un toque fresco final. No me digáis que no apetece esto ahora mismo así. Hasta yo un toque de pimienta le metía y todo, ¿eh, Javi? Sí, puede llevar, puede llevar. Ya está. Mira, es un cuadro, es una reinterpretación del verano, ¿sí o no? Un poquito de esta hierbabuena o yo le digo menta. Bueno, se llama hierbabuena. Menta. Gracias, gracias. Es hierbabuena. Y los que sabéis de estas cosas como yo, ya le podéis meter un poco. Toque de pimienta y viva el verano, Dios mío. Dame, saca la sombrilla. 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 Gracias por ver el video